Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Shane es una de esas marcas que en los últimos años se ha ganado muchísimos, muchísimos fieles, amantes, seguidores y también por otro lado, pues gente que pues no acaba de... No. Y de hecho, muchísimas veces, cada cosa que se hace viral lo encuentras en Shane. Dices, necesito tal cosa que lo he visto en todas partes. ¿De dónde es? De Shane. Así que hoy, de nuevo, vamos a darle otra oportunidad a las cosas más virales de Shane. Y digo otra oportunidad porque en el vídeo anterior que probamos las cosas más virales, a algunas os encantaron y a otras no tanto. Pues como todo, porque en esta vida hay muchos gustos y muchos colores. De hecho, me atrevo a decir... Tengo un micro mal puesto. De hecho, me atrevo a decir que muchas de vosotros me diréis que me sienta genial este color y otras me diréis que no os gusta para nada el estampado. Lo sé, lo acepto. No todos somos iguales. Pero hoy, de nuevo, vamos a poner a prueba las cosas, las prendas más virales, lo que la gente más compra de Shane. A ver si la Amazon ha probado o no. Pero antes, 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 antes de empezar, recordad que aún tengo un sorteo activo. Es el que os hablé en el vídeo pasado, en el que Iba está regalando muchísimas cosas. De hecho, cajas de maquillaje. Si no has visto el vídeo pasado, te recomiendo que vayas para que te enteres. Es muy fácil participar. Solo necesitas tres cositas. Miran en el vídeo anterior, pero que sepas que estas son algunas de las cajas. De hecho, creo y estoy casi convencida de que voy a añadir dos cajas más de maquillaje, como esta. Esta es una de ellas. Bueno, en realidad se me ha quedado pequeña porque he ido añadiendo cosas. Y no caben. Esta de aquí, esta de aquí. Y van a haber dos más. Así que si quieres saber cómo tienes que hacerlo para participar, que de hecho es algo muy, muy sencillo, en el vídeo anterior lo tienes. Y también te lo voy a dejar en esta cajita de información. De este vídeo, aquí abajo. Y así, algunos de mis más fieles seguidores van a poder llevar un montón de maquillaje, cosas de belleza, perfumes, cosméticos, cremitas para casa. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. ¡Fiu, fiu! ¡Dentro vídeo! Estoy casi convencida de que cuando os enseñe las cosas que he escogido, vais a decir, ¡Ah! Si esto lo he visto yo en tal sitio. Ya lo veréis. Tengo aquí un montón de cositas de Shein. Y vamos a empezar. Y de hecho, si tú también quieres buscar concretamente las cosas más virales, como lo que está más en tendencia, tienes este código de búsqueda de aquí. Este código solo lo tienes que poner en la lupa, en el huequecito para la búsqueda. Y te lleva automáticamente a una selección de las cosas más en tendencia y más virales. Y obviamente, también tengo un código de descuento, como siempre os digo, porque todas estas cositas me las envían para que yo lo pruebe con vosotros. Yo estoy encantada de colaborar con Shein y que me envíen todas estas cositas. Así que este es el código de descuento. Si tenías alguna cosa en mente que querías comprar, regalar, probar, ahí en tu cesta de la compra, ahora es el momento, porque con este código te vas a estar borrando dinerito. Y vamos a empezar. Este año no pago de ver por todas partes vestidos largos, vaporosos, en fin, también como es verano, pues ya sabéis. Así que he pedido uno de ellos para probarlo. ¿Es este? Sí, creo que sí. Me va a ser un poco difícil enseñarlo aquí porque es largo, pero estáis viendo obviamente la foto. Estos de aquí lo tenéis en todas las tiendas más conocidas del mercado de Inditex. Y todo esto tienes este tipo de vestidos. Lo que pasa es que normalmente están agotados. Así que este de aquí me pareció, y creo que lo haya acertado. Estaba en súper tendencia, o sea, la gente lo compraba muchísimo. Y si no me recuerdo mal, había varios colores de él. Y es que es el típico vestido que te lo pones y te sientes como una especie de diosa romana, una diosa griega. Fijaos, es todo así como hacia abajo con pliegues, pero la parte de aquí, del pecho además, tiene esta forma de aquí que tiene unas almohadillas. Así que no tienes ni siquiera que llevas sujetado si no quieres. Es decir, está muy bien hecho. Y obviamente por detrás está cruzado. Es largo y tiene forro. Sí, tiene forro. Tiene un forro por aquí. Sinceramente, me parece muy chulo. Y yo me lo pondría, por ejemplo, con esta misma pulsera aquí en el brazo, con complementos durados. Y entiendo, porque esto está en las cosas más virales. Igual no es de tu gusto, pero tienes que reconocer que, oye, está bien hecho, bien cosido con su forro, con su almohadilla. No está nada mal. Este vestido queda muy bien. De verdad que sí. Queda mejor de lo que esperaba. Tenía miedo un poco por los pliegues, pero no realmente está muy bien. Me ha costado un poco plancharlo, eso sí. Lo ideal hubiese sido lavarlo y luego plancharlo, pero la verdad es que no me daba tiempo a lavarlo todo y que se secara, entonces he dicho, bueno, da igual. Me lo pongo tal cual y lo plancho, eso sí. Espero que se note. Espero que se note. Quiero enseñaros, porque por delante tienes las tiras, que obviamente te lo puedes sujetar más arriba, menos, y por detrás se ve de esta manera. Te lo puedes bajar más, para que se vea más la espalda, como tú quieras. Y eso también te lo puedes regular. Como os había enseñado, tiene todo pliegues hasta la parte de los pies prácticamente, pero a mí, por ejemplo, que llevo sandalias planas, no me arrastra. Bueno, quizá un poquito. Me arrastra un poquitito de nada. Sí, un poco por los lados. Entonces, bueno, si eres un poco más alta que yo, pues te va a ir bien. La verdad, me parece muy bonito. Me parece que es perfecto para verano. Yo me lo pondría con un bolso de estos de rafia, un capazo, y me lo pondría todo el verano. ¿Vale? Quiero que veáis el pliegue este. Súper, súper, súper bonito, favorecedor. No sé, es muy cute. Ok, también esto de aquí, lo habrás visto en todas las tiendas. Por ejemplo, mira esta foto de aquí, de la tienda famosa de Inditex. Pues bien, mirad lo que había en la parte de súper tendencias. Y es un conjunto, también, de pantalón corto, y de camisa larga. Estos son de esos conjuntos, que le sacas un montón de partidos. Y la gente lo sabe. Fijaos, el pantalón parece que sea lino, no estoy segura de si es lino, pero tiene muy buena caída. Obviamente, esto está súper arrugado, lo tengo que planchar, lo sé, no os preocupéis, lo plancharé, y me lo probaré. Aunque la verdad, odio planchar, pero a veces no me queda otra. Dime tú, de las tareas de casa, ¿qué es lo que más odias? Solo dime tú. Yo creo que lo que más odio es planchar, por eso pues no lo hago casi nunca. ¿Qué quieres que os diga? Lo odio. Bueno, este es el pantalón corto, un pantaloncito, con su goma, normal y corriente, azul, me gusta el verano, no sé. Y aquí tenemos la parte de arriba, que es una camisa larga, en este caso es de manga corta, porque hoy el calor aprieta, aprieta mucho. Pero me gusta, porque es larguita. Yo esto me lo pondría, por ejemplo, un día de playa, o incluso un día que vaya a paseo, pues me lo pongo con un bikini debajo, y esta camisa me la pongo como medio abierta, o con un nudo, o con una parte por fuera y otra por dentro, en fin, ahora os lo voy a enseñar, lo que tengo yo en mente. Pero me parece una monada. Y por cierto, todo es la talla S. Ok, aquí tenemos el conjunto, que como veis, he planchado. Esto no tiene nada que ver, nada que ver con cómo estaba. Y la verdad, os voy a decir, odio planchar, pero lo odio tanto, que creo que es la tarea que más odio. Así que, fijaos, fijaos si os quiero, que esto no lo hago por nadie, solo por vosotros. Esto, no, perdón, al revés. Esto. Ok, aquí es el conjunto. Realmente se puede llevar de muchísimas maneras. Me he puesto un bikini debajo, porque esto puedes llevarlo, por ejemplo, tipo playero, lo puedes llevar así totalmente abierto, lo puedes llevar... déjate, un momento. Así como uno metido y el otro no. Así es como se ve por detrás. Es largo suficiente como para tapar incluso el pantalón. La verdad es que me encanta, me encanta, me encanta. El tejido es muy agradable. No es lino, pero es agradable. Eso sí, tengo que deciros que se arruga fácilmente, ¿vale? No os voy a engañar. Pero bueno, son de estas cosas que, oye, cada vez que te lo pones, se lo tienes que planchar. El pantalón te lo puedes poner así alto, si tú quieres, yo me lo he puesto así como alto. Te lo puedes poner más tipo bajo, si quieres, pero yo creo que lo prefiero tipo alto. Sí, siento que encaja mejor con el estilo. Abrochado de un lado, abrochado solamente de uno. Obviamente, también podéis llevar un nudo, que esto es algo clásico, en camisas así largas. Y queda fenomenal. Así que aquí lo tenéis, un conjunto que le doy un 10, porque me gusta mucho más en persona de lo que se veía en la foto. Mucho más, muchísimo más. Vestidos de los años 2000, no puede fallar. Desde hace unos cuantos meses para acá, toda la ropa de vestido 2000 se lleva un montón. Pues bien, este estaba en súper tendencia, porque además es muy económico. Es que creo que no llegaba ni a los 10 euros. Creo que eran 8 euros, no estoy segura. Pero es que vamos, te vas a dar rebajas del Zara ahora mismo y ya no encuentras casi nada, 8 euros. Hay algunas cosas a 5 euros que están o rotas o no encuentras talla. En fin, una maravilla. Digo esto, una maravilla. Es que esto yo ya lo saqué y le eché un vistazo, ¿vale? Porque no me acordaba que lo había pedido y dije, ¡Oto! ¡Oto qué sorpresa! Como estáis viendo aquí, la verdad es que es un vestido súper simple. Lo pedí también en color marrón porque quería cambiar de tono. Negro, blanco, azul, siempre es lo mismo. Y así es como se ve. Espérate, que tengo que atarle la cuerdecilla. Que bueno, luego la cuerdecilla tú te la pones como quieras. Pero el cinturoncito queda así como abajo, queda un corte como en la cadera, luego la falda, muy estilo los 2000. La tela es muy finita, de tipo camiseta. Y vamos a ver qué tal puesto, qué es lo que marca, qué es lo que aprieta, qué es lo que sobresale y esas cosas. Pero por el precio, oye, vamos a ver. Sinceramente, este vestido es mejor de lo que me esperaba. Por el precio que tenía no me esperaba gran cosa, sinceramente. Pero se ve bien, se ve bonito. Sienta bien. Fijaos por detrás, ¿vale? Ya que veáis lo corto que es o lo largo que es. Por los lados un poquito más largo, efecto 2000 con este bolsillo. Con este cinturón que va a la cadera, ¿vale? Entonces toda esta parte de aquí te ciñe, como podéis ver, porque ciñe hasta las braguitas. Esto hay que ponérselo de otra manera, pero bueno, para que veáis cómo queda. Un vestido de estos que te lo puedes poner hoy a diario, con unas sandalias o como tú quieras. Bien, me ha gustado. Esto no me acuerdo lo que era. Vestidos blanco todos los veranos y los inviernos es un acierto. Y este de aquí es como rollo ibicenco. No sé si conocéis el término de vestido ibicenco o es algo que me decía a mi madre cuando yo era mequeña, pero para mí los vestidos ibicencos tienen este aspecto y es este vestido que me pilla. Vamos, básicamente no tiene más. Fijaos, es todo caladito que tiene como todo este estampado de aquí, la faldita en vuelo, tiene la parte de arriba que es parecido a un corsé, pero no aprieta, es simplemente tela. Bueno, es así como relajado, bonito para ir a pasear, perfecto para el verano, algo que tienes que tener siempre en tu armario. A mí me parece monísimo y espero que me vaya bien. Súper, súper, súper mono. Ok, y aquí está el vestido. Es muy bonito. Lo puedes llevar así, abierto, lo puedes llevar cerrado, eso ya como tú prefieras. Espero que lo lleve así como medio abierto, medio cerrado. Y quiero que veáis porque pensaba que iba a ser mucho más corto y aunque es corto, pero no es tan tanto como pensaba. ¿Vale? Así es. Corto, pero no tan corto. Lo bueno es que lleva un forro que, oye, de verdad, llevo unas braguitas que son rosas y azules, literal. Y no se transparenta, creo, o al menos yo no lo veo. Igual vosotros lo estáis viendo y ahora mismo esto no tiene ningún sentido. Pero siento que no se ve. ¿Veis? Doble forro. Me gusta todo el estampado que tiene por aquí. Me gusta que tenga todo este estampado en la tela. Súper bonito. Y eso te lo puedes poner así, otro puedes poner un poquito más tipo así, aunque siento que esto no tiene una sujeción como para que si te lo pones así se vaya a aguantar. Siento que se va a deslizar. Pero sí, la verdad es que es muy bonito. Por el precio que tenía le doy un 10. Que por cierto, si a ti te gusta la ropa del Shane y las combinaciones, ver qué te puedes poner, cómo puedes combinar, acabo de hacer un pedido que oh my god, estoy deseando que llegue. El próximo vídeo que voy a hacer sobre la ropa de Shane va a ser si puedes vestir elegante vistiendo de Shane. Literalmente, es algo que me preguntáis muchísimo. Comprate ropa más elegante y digo, ¿se puede? ¿no se puede? Lo veremos en el próximo vídeo. De hecho, os voy a hacer un ligero adelanto de algunas de las prendas que he pedido porque creo que va a ser, yo lo digo de verdad, el haul de los hauls. Estoy deseando que llegue. De hecho, fijaos estos zapatos estilo Chanel. Fijaos todas estas prendas que me tienen que llegar. Así que si no quieres perderte ese otro vídeo sobre vestir elegante con Shane, suscríbete ahora mismo. Suscríbete porque si no, no te vas a acordar y te lo vas a perder. Os voy a enseñar ahora un vestido que sinceramente si queda, como parece, es la triunfada de nuestra vida. De hecho, este yo lo tenía en la cesta de la compra ahí de Shane de hace un montón de tiempo y lo tenía de hecho en varios colores, sobre todo en rojo, pero pues estaba agotadísimo porque a todo el mundo le encanta el rojo. Así que lo pedí en amarillo que también es un color que para el verano me parece que puede quedar fenomenal. ¿De qué vestido se trata? Bueno, es esto de aquí. Te voy a enseñar la foto y quiero que la mires muy bien porque me vas a decir si te recuerda algo. Pienso. Te voy a dar un segundo. Lo miras bien y no sé si te recuerda a vestidos de una marca muy cara pero muy chula. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Has acertado. De hecho, este vestido es prácticamente igual. Bueno, ahora lo vamos a ver en vivo y en persona a la marca esta de aquí. No sé si la conocéis. Yo tengo ropa de ellos, los vestidos me encantan, quedan como un guante pero los vestidos son caros. La ropa no es económica. De hecho, este vestido está en doscientos y pico euros en la web. Tiene vestidos de trescientos y pico, son preciosos pero pues no todo el mundo puede gastarse ese dinero en un vestido. Pues bien, tenemos la versión de Shane que sinceramente cuando lo vi dije es que son iguales. Primos, hermanos, no hay más. Así que lo pedí pero en amarillo porque el rojo no estaba. Pero llegará. Será mío. Aquí lo tenemos. ¿Sabes? Como que suena a... Suena, suena. Sí. Suena bien. Vamos a ver. Wow, wow. Es literalmente igual a la foto. Es precioso. Muy bonito. De hecho, es que lo ves los volantes, la parte de arriba del corpiño. ¿Ves la falda que tiene el vuelo? O sea, no es caída sino que tiene vuelo desde la cintura. Tiene la forma esta así en corsé, ¿vale? Quiero que veáis porque no es lo que normalmente ves. Tiene así una forma tipo corsé y luego tiene todo lo de aquí abajo que esto es lo que sonaba. Mirad. Tiene tool. Tiene tool para darle volumen para que tenga este aspecto así bufado que veis en la foto. Pues lo tiene. Y no solamente tool sino que cuando acaba tiene la puntilla que ya la podéis ver. Es precioso. No me digáis que no es bonito. Si me queda bien, sinceramente, por 29 euros creo que eran. Ha valido muchísimo la pena. Oh my god, qué ganas tengo de probarlo. A ver qué tal. Oh my god, ¿habéis visto esto? Tenéis que verlo bien. Es tan perfecto como en la foto. De hecho, creo que hasta más. Es precioso. El color es súper bonito y me he dado cuenta al plancharlo porque sí, lo he planchado. ¿Se nota? Espero que sí. Que tiene tres capas. Por eso hace este abultamiento. Me encanta. Fijaos, tiene este vestido de aquí que es lo que he planchado. Tiene la tela de tool con esta blonda de aquí y después tiene el forro como podéis ver. Así que esto es lo que hace que tenga tanto vuelo. De verdad, es precioso, queda bien, no es para nada incómodo y dejadme ver porque yo creía que iba a ser muy corto pero hacer esta forma en pico pues realmente no lo es tanto. ¿Veis? O sea, a mí se me abulta un montón porque yo pues tengo la parte del trasero como un poco así pronunciarlo hacia afuera entonces hace así como ¡pup! Es que realmente es muy bonito. Voy a hacer una vuelta a 360 y ahora un acercamiento. Tú y yo. Cerquita. Quiero que veáis la parte de aquí ese ciñe pero es cómoda que acaba en punta. O sea, fijaos, fijaos todos los detalles súper, súper bonitos. Todo. Mirad aquí. También tiene esta parte de aquí. Todo está bien hecho. Siento que no tiene nada que envidiar a ningún vestido que es de 4, 5 veces más, 10 veces más, casi. Porque está bien hecho, queda fantástico y ahora lo quiero en todos los colores. Corred, corred porque de verdad que vale la pena. Es precioso. Conjuntos. Obviamente sabéis que amo los conjuntos porque te lo pones y no tienes que pensar en nada más. La verdad, es la verdad. Y había muchísimos. Así que yo me dejé llevar por lo que la gente más compraba y fue este de aquí. Que es también tipo blonda. Es un conjunto marrón con una tela de bajo tipo beige. Para que veáis, esta es la falda pero la faldita es de tubo. Obviamente es la talla S. Como os decía, tiene una abertura delante para poder andar. Porque si no, la cosa está complicada, ¿eh? Porque esto es muy de tubo. Y por el ladito tienes una abertura con su forro beige como podéis ver. O sea, es todo así de blonda. Y entonces, la parte de arriba es algo súper simple que esto me da un poco de miedo. Pero bueno, esto se puede apetar, ¿vale? Porque si no, pues apetó, pues no. Pero ese sí es totalmente transparente por detrás pero por delante no. Y tiene esta especie de picos por delante. Yo esto, obviamente, vale, vale. Esto de aquí lo puedes hacer más pequeño y entonces, sinceramente, no tienes la abertura en el pecho. Y aquí también, tú haces el nudo donde quieres. Y en la parte del pecho, como veis, tiene un poquito de tela también para que no sea transparente. Bueno, lo tengo que probar a ver qué tal. Pero pensaba que bueno, es un conjunto que para verano se ve bonito. Este de aquí es muy muy estrecho. Es la talla S pero sinceramente la falda es muy apretada. El top de arriba es como tiene que ser, o sea, no queda apretado. Yo me lo he puesto así, no estoy segura porque ahora no recuerdo si esto iba hacia arriba o iba atado aquí. Pero me lo he puesto así y me gusta porque además me sujeta, siento que no se me va a caer, así que bien. El top me gusta bastante. La falda es que la siento demasiado apretada. Y eso que aquí tiene una abertura, es que fijaos, o sea, es que así no puedo andar. Pero en sí, lo que es el conjunto es bonito. Aunque creo que lo que es el top me lo podría poner más veces. Ya lo veis. La tela, como os decía, así tipo blonda. Unas poses aquí para que veáis. Y... ¿Qué está? Los tops. Había un montón de tops y los tops están súper económicos en Shane, sinceramente. Y es algo que vuela. Así que yo pedí este de aquí como un poco de representación de los tops porque no he pedido ninguno en todo el haul. Mira, este de aquí, sinceramente, era súper sencillo pero lo vi tan económico que dije, quiero ver qué tal porque la gente se lo llevaba como churros, estaba ahí en súper ventas que se habían vendido, no sé, 10.000. No me acuerdo, me lo estoy inventando, pero sé que tenía un montón de ventas. Y dije, bueno, vamos a ver. Los tops estos, súper económicos, no sé si eran 5 euros, no me acuerdo, muy barato. Está muy bien porque te lo puedes poner con cualquier cosa. Te lo puedes poner con un pantalón de lindo blanco que ahora también os lo voy a enseñar. Te lo puedes poner con una falda, te lo pones y ya está, ¿sabéis? Y esto pues siempre va bien. Y era un color beige, tenía como una especie de florecitas, no sé, me pareció bastante mono. También tiene aquí obviamente su tela para que no sea transparente y bueno, pues vamos a ver porque por el precio que tiene por algo la gente se lo llevaba aquí. Me lo quitan de las manos. Así, ni que fuera el papel higiénico en la época del COVID. Y bueno, este top de aquí como veis es un top que queda bien con cualquier cosa. Yo me lo he puesto con estos pantalones de lino, pero en realidad te lo puedes poner también con una falda corta, larga, lo que sea, al ser beige. Tiene unas florecitas, esta parte de aquí delante y por detrás es bastante prieto, es decir, se ajusta. La verdad, está bien. Si lo pones así con algo alto, si lo pones así, pues yo creo que para verano no está nada mal. Me gusta. Por el precio que tiene, sinceramente, no está nada mal. Bueno, un vestido que ahora mismo pues no me acuerdo muy bien lo que es. Vale, esto es un poco corto, pero se me ocurre que se puede llevar de muchas maneras. Yo también muy bien al estilo dos mil... Sí, de hecho lo estáis viendo aquí. Creo que la chica lo llevaba como vestido. Yo ahora lo veo que igual para mí va a ser un poco corto. Para mí. Pero esto es como un vestidito de estos tipos de verano también que te lo pones aquí con las mangas por fuera y es también tipo de blonda. Lo bueno es que bueno, tiene estas manquitas largas, lo que pasa es que si hace mucho calor, esto pues te asas. Yo voy a ser sincerada. Esto es más para el final del verano o para las noches de verano porque si no, no. Y luego, bueno, pues no vamos a mentir. Esto es un poco corto, pero te lo puedes poner con más cosas. No sé con qué, pero es transparente. Entonces igual, con una especie de guini debajo o se me ocurre porque la parte del pecho sí que está cubierta, así que tiene una tela. Se me ocurre que te puedes poner esto y debajo te puedes poner unos shorts o te puedes poner también una faldita negra que se vea un poco por debajo del vestido o te lo puedes poner como camiseta debajo de cualquier cosa. Pues no lo sé. Tenía que probarlo porque vi que la gente le gustaba, que tenía buenos comentarios y dije, pues no, vamos a verlo, a ver qué tal. Para gustos, los colores. Ok, 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 ok. Bueno, este vestido es un poco complicado, ¿vale? Es un poco corto pero yo creo que aquí la cosa y que todos nos hemos dado cuenta es que es muy transparente. Entonces esto básicamente debajo tienes que llevar al, digo yo, también puedes no llevar nada, ¿no? Yo no te juzgo, pero pues sí. Entonces yo me he puesto un bikini, ¿vale? Pero no os voy a enseñar la parte de atrás porque es exactamente igual que delante pero pues este bikini enseña demasiado en la parte de atrás y pues no me apetece. Como veis, en la parte de delante ya os dije que tenía esta parte como de doble tela entonces no se transparenta tanto pero bueno, el resto es totalmente transparente. Yo esto me lo pondría para ir a la playa en plan cuando vas a ir a la playa pero claro, esto de aquí da calor entonces a lo mejor una fiesta en la playa, un festival, no lo sé, algo así que pues sea muy informal y que tengas que llevar un bikini y que es para algo pues para, ya sabes. Me pregunto qué tal con algo tipo un pantalón. Podría quedar bien, yo me lo imagino. Voy a ver si tengo alguno por aquí y me lo podría poner como simplemente fuese una camisa o algo así. Vale, encontré esta falda que es una falda larga de hecho tipo de satén es del Zara aún no lo había estrenado o no he tenido oportunidad y siento que podría quedar bien. Este conjunto me gusta, me lo veo un poquito más ponible. Como os decía, aquí no se transparenta nada entonces no hace falta que llegues ropa interior si no quieres. Por detrás es transparente pero me gusta. Vale, con esta falda puedes ponerte una falda larga, puedes ponerte una falda corta pero siento que con este conjunto se ve bonito con las mangas así acampanadas, con la falda también. He encontrado la manera en que me gusta ponérmelo más. Es cuestión solamente de combinar hasta que encuentras la combinación adecuada. Os enseño las dos últimas piezas. Las pedí por separado pero mi idea era combinarlas y tengo que decir que ya lo he hecho. Me lo puse el otro día y la verdad me encantó. Y de hecho os subí una foto a mis... ¿a mis qué? A mis redes sociales. A mi Instagram. Que por cierto si no me sigues por Instagram pues oye, muy mal, muy mal. Te estás perdiendo mucho. Este es mi TikTok, este es mi Instagram. Deberías seguirme por ahí para ver cosas que por aquí pues no estás viendo. Pero sí, este es el top. Es un top muy básico, muy sencillo, blanco. Lo que me gusta es que va al cuello. Ya os lo había enseñado. Es este de aquí como veis. Por delante se ve con este pico y luego por la parte de aquí se ve con esto, sí. O sea, es como una especie de collar. En fin, es muy sencillo y muy económico pero lo pedí con unos pantalones blancos. Ya sabéis, los pantalones blancos oye, es algo que te lo pones una vez y sabes que se va a sufrir. Y esa es una realidad. Así que prácticamente es ponértelo y lavarlo. Pero bueno, así son. Estos son los pantalones que obviamente los he lavado para poder enseñároslos pero no los he planchado. Yo creo que lo que más odio es planchar. Por eso no lo hago casi nunca. Vale, los tendí tal cual, los he recogido y sinceramente no se arrugan tanto como creía. No los he planchado. Me los podría llegar a poner así. Es un pantalón tipo de lino con la pierna así, ya lo veis, un poco en campana. Tiene dos bolsillos cuadrados. Es súper cómodo de llevar que si es transparente o sí, como todos los pantalones blancos. Pero un truco es ponértelo con ropa interior rosa. Literalmente, yo en esta foto de aquí que podéis ver el conjunto llevaba braguitas rosas. Y no un rosa cauquilla, no, no, era un rosa tipo esto. Y oye, magia. No se transparentan. No se transparentan. De hecho, he oído que también te la puedes poner con ropa interior roja. ¿Cómo? No lo sé, pero lo vamos a probar. Pero sí, este sería el conjunto. Los pantalones blancos la verdad es que en verano es algo que es un básico. Pero a veces, depende de cuando lo combines, te puede hacer un poquito más de arreglar o no. Bueno, yo solo sé que este look de aquí os encantó. Me dijisteis, oh, me encanta, así que os lo quería enseñar. Y aunque lo habréis visto ya en la foto, pero os quería enseñar el conjunto. Queda muy bien. A todas os encantó muchísimo. Súper sencillo. Y es que al final, la verdad, es que los outfits más sencillos son los que al final nos tenemos más cómodos y nos vemos incluso mejor. Así que este es uno de ellos. Súper bien. Me encanta el pantalón. La plaguita es, o sea, un despropósito. Y este es el top. El top así, con esta forma así de pico, con este lazo de aquí. Que siempre que me lo pongo lo mancho de maquillaje no puedo hacerlo de otra manera. Pero no sé, bien, fijaos detrás. Otra de esas cosas que dices sí. Con dos prendas bastante básicas del Shane puedes conseguir un conjunto que oye. Bastante resulto. Y hasta aquí este vídeo, chicos. En mi opinión, como siempre os digo, siempre hay prendas que nos gustan más que otras. Y esto de que sea algo en tendencia, algo que sea viral, simplemente son cosas que la gente pide más. No significa que a ti te vayan a gustar más. Eso está claro. Pero sí que es cierto que hay algunas de estas cosas que a mí personalmente me gustan muchísimo. Otras un poco menos, como el vestido blanco, este de blonda, corto, porque siento que que no me voy a sentir al 100% cómoda por la forma de mi cuerpo, la forma de mi culo, básicamente. No voy a decir lo que no es. El resto de prendas tengo que decir y creo que todas me gustan bastante. Luego otra historia es cómo me quedé puesto. Eso ya no... Pero espero que si has llegado hasta aquí te haya gustado el vídeo, te haya entretenido y por supuesto que dejes un comentario aquí abajo. Muchos de vosotros me escribís por privado a mi Instagram o a veces aquí y me dejáis prendas que queréis que prueben los siguientes vídeos. Puedes hacerlo. Me escribes y yo me apunto esa prenda y lo vamos a probar aquí. de descuento que lo puedes usar para ahorrarte en tus compras en Shein en toda la web, ya sea de ropa, ya sea cosas de casa, lo que sea. Con este código te ahorras dinero. Así como también el código de búsqueda que con este código simplemente lo pones ahí arriba y te sale automáticamente todas las páginas con todas las tendencias y no tienes que andar buscando una por una. Súper fácil y súper conveniente. Y por último, por último, por último, el sorteo. No te olvides que hay un sorteo de cajas de maquillaje, cremas, perfumes, de todo, que puede ser tuyo y que en realidad solo tienes que nada, seguirme, dar me gusta, un comentario, lo típico. No te olvides que tienes que hacerlo, por favor, hazlo porque, oye, de verdad, que hay muchas cosas muy chulas. Y yo me despido aquí, os quiero un millón. Adiós.